Bueno amiguitos, vamos a repasar de nuevo los colores, ahora. Yo les voy a otra vez con la siguiente ronda, a ver qué color son. Bueno, ¿qué color es este? Verde. ¿Qué color es este? Naranja. ¿Qué color es este? Marino. ¿Ok? ¿Qué color es este? Rojo. ¿Y qué color es este? Dorado. ¿Ok? Bueno, se van a voltear así, ¿no? La trompetilla empezando un poco. Abril. Ellos van a adivinar de qué color es. Como por ejemplo, las verdes. Yo les voy a pintar. Verde. Bueno, vamos a pintar. Voy a pintar. Bueno, ya les voy a dar unas bombas a cada uno para que les guste bien. No les hubiéramos puesto eso. No les hubiéramos puesto eso. No, 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 no. Vamos a comenzar por algo. ¿Eh? Y bueno, a Mayen le vamos a dar ave. A Mayen le vamos a dar las copas moradas. A again. No! ¿Vale sí? Sí. La gente está aquí. Es más rápido. ¿Qué sabor es? Bueno, ahora vamos a seguir con Pablo A él le vamos a dar Bueno, vamos a darle A darle boca, cerrar la boca ¿Qué sabor es? A ver, a ver, a ver Ahora vamos a darle A ver, a ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué sabor es? Te voy a dar una que sí es y otra que es Una es gafas o la otra y una es gafas Bueno, una es gafas y otra es queso La que me toca es queso La que me toca es queso Ok La que no La que no Bueno, hasta el principio de hoy Yo no te haya encantado Adiós, todos digan adiós 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 Adiós